Pues llevo practicando yoga desde hace casi nueve años. Sufría dolor crónico y me recomendaron que podía ser un tipo de ejercicio que me podía ir bien. Según la Sociedad Española del Dolor, un 18% de la población española padece dolor crónico. Hoy hablaremos de cómo la práctica de yoga nos puede ayudar. Vamos a empezar nuestra serie de posturas de hoy, especialmente focalizada en estirar suavemente el cuerpo y reducir la tensión muscular. Recogemos la pierna derecha, podemos cruzar los dedos por delante de la tibia derecha, pero si no alcanzamos a cruzar los dedos, podemos utilizar perfectamente un cinturón. Esta postura nos va ayudando a relajar la parte baja de la espalda. Me ayuda a aminorar el dolor y a llevar el día mucho mejor. Vamos a continuar estirando la parte baja de la espalda. Primero mantenemos la columna equilibrada y pecho abierto, y luego poco a poco vamos a ir relajando los brazos entre los pies, dejando que se vaya estirando toda la espalda. Siempre observad cómo el cuerpo va respondiendo a cada postura, notando el estiramiento, pero sin que haya una sensación de dolor intenso. Después de unas cuantas respiraciones podemos ir volviendo despacito hacia la posición de partida. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a venir muy bien para abrir la zona del pecho, contribuir a respirar mejor y relajar la zona del diafragma frontal. Vamos a utilizar un par de ladrillos. Nos vamos tumbando. Y ahí tendremos que movernos un poquito adelante o atrás para ir localizando los homóplatos y que ellos descansen sobre el ladrillo transversal. Y la postura nos va ayudando a calmar el sistema nervioso. Completamos nuestra práctica de yoga de hoy, como siempre, con unos momentos de introspección y relajación. Vamos a tumbarnos, pero hoy vamos a utilizar una silla, lo cual nos va a ayudar a relajar también al final de la clase la parte baja de la espalda. Cuando termino una clase de yoga, sobre todo lo que noto es una relajación, porque al final de la clase siempre es relajada, pero también me ayuda a sentir menos dolor y a sentirme más activa y más ágil. ¡Gracias!